Un capitán activo del ejército está a puertas de enfrentar cargos por homicidio luego de matar a tiros a un presunto ladrón el pasado 14 de abril de este año. El atraco ocurrió en una cafetería del barrio La Candelaria, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, cuando un delincuente entró con un arma de fuego al sitio donde se encontraba el oficial, quien compartía con sus familiares. El ladrón le apuntó con el arma para robarle una cadena de oro y un anillo que portaba en ese momento. En forcejeo con el capitán del ejército, el delincuente con el arma de fuego que portaba, realizó un disparo dentro del establecimiento de comercio. El capitán del ejército, con su arma de dotación personal, la cual portaba con todos los permisos de ley, acciona su arma y dispara en una oportunidad en contra del delincuente. El atracador en medio de la huida por el intercambio de disparos salió corriendo y continuó haciendo tiros en plena vía pública. Fue allí cuando fue impactado en cuatro oportunidades. Por la gravedad de las heridas, el presunto delincuente murió en ese sector del sur de la ciudad. En ese momento, según el abogado defensor, el capitán del ejército esperó el arribo de los agentes de la policía encargados de hacer el levantamiento del cuerpo. Ayer el capitán se presentó a los policías y les informó que él fue la persona quien accionó su arma personal y que disparó en contra del delincuente que iba a robarlo. Los agentes de la policía entienden en un procedimiento arbitrario que deben leerle los derechos del capturado, leen los derechos del capturado y le indican que está capturada en Florencia y le decomisan su arma de fuego. Según el abogado defensor, en ese momento la fiscalía tenía la intención de imputarle el cargo de homicidio al capitán, esto sin valorar las situaciones de legítima defensa que según él estaba ejerciendo en ese momento. Aunque el hombre quedó en libertad, en este momento se encuentra en calidad de indiciado y la fiscalía deberá determinar con los elementos materiales probatorios que existen en el expediente si actuó o no amparado en la causal de legítima defensa y solicitar así la preclusión hasta un juez de conocimiento.